Nosotros con nuestra patrona que es nuestra señora de Fátima vamos a convocar a la gente para partir desde acá hacia la iglesia de San Francisco donde vamos a buscarlo a San Francisco al niño alcalde que son las visitas principales que tenemos que se venera en nuestra Rioja y además como se llama la provincia nuestra ciudad de todos los santos de la Nueva Rioja así que van a juntar, la idea es juntar a todos los santos de toda la comunidad riojana de toda, de toda de San Francisco, niño alcalde, San Nicolás ¿Y se van a la catedral? Vamos a la catedral, a la catedral a retirarlo a San Nicolás luego pasamos por nuestra señora de la Merced donde ahí también vamos a ver si se convoca ella y se sigue con nosotros luego pasamos por Santo Domingo también vamos a convocarlo ahí que también está la invitación para que partamos todos juntos en una caravana hacia la DAR donde ahí se va a oficiar la misa Vamos a recorrer Pelagio Beluna por Carmelo Belaldez luego Calle El Chacho a salir San Nicolás de Bari para llegar hasta la institución de la DAR que el director Guayón Córdoba nos prestó la institución para poder oficializar una misa para todos los fieles de nuestra provincia y que va a estar presidida por nuestro pastor y obispo Monseñor Rodríguez así que a quien le agradecemos por su grata atención junto a nuestro pastor de la parroquia al padre Daniel Morales quien gracias a él y a toda la comunidad en general como decía vos recién que comprende muchos barrios de nuestra capital pero nuestra madre la nuestra señora de Fátima es la que preside nuestra comunidad así que ella invita a toda la gente de nuestro barrio que veneren imágenes en su domicilio de santos y santas y vírgenes que pueden llegarse La Escuela Diario La Escuelaра La Escuela La Escuela La Escuela La Escuela La Escuela